El sacrificio desesperado de un padre, un niño que sobrevive para hacer un juramento. Juro dedicar mi vida a la destrucción de la piratería y a luchar por la justicia. Mis hijos y sus hijos me seguirán. Este es el legado de mi familia. Un juramento que ha pasado de padre a hijo por más de 400 años. Ahora, en el año 2040, yo soy el espíritu que camina. Yo soy el fantasma, fantasma 2040.